Con vibrantes partidos donde los trabajadores de la institución demostraron sus habilidades y espíritu deportivo, se inició en firme el Campeonato de Fútbol Sala de Empleados de la Universidad de la Costa, organizado por la Vicerrectoría de Bienestar, a través de Bienestar Laboral y Coordinación de Deportes. La finalidad del torneo es estrechar los lazos de amistad entre funcionarios, en el marco de una sana utilización del tiempo libre, teniendo el deporte como un medio de comunicación, integración y recreación. El torneo cuenta con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos. El grupo A, conformado por Psicólogos Fútbol Club, Memory Room FC, Vicerrectoría Administrativa FC e Ingeniería FC. El grupo B lo encabeza Tutti Frutti Fútbol Club, La Masía FC, Ciencias Básicas FC y Mantenimiento FC. En esta primera jornada se impusieron los equipos psicólogos, Vicerrectoría Administrativa y Tutti Frutti Fútbol Club, destacándose el jugador Nicolás María Santo Domingo, quien anotó tres goles.